Y ahora con el señor Cutica, que está del otro lado. Hola, Eugenio, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te va? Por Buenos Aires, ¿cómo te estás llevando con la gran ciudad? Y bueno, ahí voy. Viste, me voy defendiendo como un gato de crealeña. Tengo un entrenamiento, pero que se afloja cuando vivo en el exterior. Y tengo un periodo de adaptación importante. Claro, porque vos vivís en Estados Unidos. Cuando llegás, que allá funciona todo más o menos bien, debe ser ese desacople, debe ser inestabilidad para uno. Sí, es verdad, es así. Y hay como una especie de disfuncionalidad imperante, me tengo que acostumbrar a ciertas cosas, sobre todo lo que baja del oficialismo, que son realmente argumentos absurdos. Y la verdad que tengo que hacer un acostumbramiento a mirar hacia otro lado y no darle bolilla a esas cosas. Claro, una adaptación. Venís de una experiencia que no es nada buena en San Isidro, ¿verdad? Sí. Exacto, que forma parte de este estado de cosas dentro del Estado. ¿Qué es lo que pasó? Contanos. Bueno, una serie de personajes que ocupan la calle, frente a la catedral, amenazaron con vandalizar mis cuadros y la sala donde iba a exponer, ahí en la plaza, frente a la catedral de San Isidro. Una galería nueva que hicieron. Y uno dice, ¿por qué van a vandalizar una muestra de arte? Bueno, resulta que esta gente, malvivientes, toma como secuestradas actividades culturales, actividades ligadas a la civilidad con que todos queremos vivir, y piden un rescate. Si no nos dan lo que queremos, vandalizamos tal cosa. Y me tocó a mí. Qué increíble, ¿no? Qué increíble porque, bueno, vos detrás de tu trabajo tenés todo un grupo de personas y toda una industria importante que, bueno, que tiene su energía y su, digamos, su training de hacer las cosas y de pronto se ve abruptamente cortado. Sí, por personas que no hacen nada y que le dicen lo que tienen que hacer a las personas que hacen. Claro, tal cual, tal cual. O sea que nos perdemos de ver una exposición tuya. Si bien vos tenés una galería abierta, Enzo, en San Isidro, pero se perdió una muestra. Y te tengo que preguntar si vas a hacer alguna otra muestra de acá a fin de año en la Argentina. Bueno, el intendente, Pose. Pose, sí. Bueno, el problema en realidad, y mirá, me está saliendo como una voz media emocional. Pido disculpas por eso. Voy a tratar de mantener la calma. El problema en realidad es que muchas autoridades le tienen miedo a estos grupos vandálicos, que son como malones. Y entonces prefieren clausurar una muestra antes que poner tres o cuatro policías en la puerta y garantizar la seguridad y el orden. Mucho más fácil clausurar la muestra y listo. Entonces, agradezco, aprovecho esta oportunidad para agradecer al periodismo argentino. Si hay algo de institucionalidad todavía nos queda, es gracias a los valientes periodistas argentinos. Me llamaron de los medios más importantes, por prudencia no voy a decir quiénes son, pero todos periodistas estrellas. Eugenio, ¿qué te pasó? Así como vos, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Te podemos ayudar? Decinos, decinos, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Y entonces me dieron la mano, que les agradezco muchísimo, porque hubo como una especie de asombro en la intendencia. Dijeron, no sabíamos que los artistas son tan agarridos. O sea, yo no hice nada, fueron los periodistas que me quisieron ayudar. Claro, la gran repercusión que tuvo. Sí, tuvo una repercusión tremenda. También en las redes sociales, cientos y cientos de personas me llamaron, brindándome solidaridad. Y entonces esto asustó a las autoridades, cuando pensaban que iba a pasar desapercibido, no fue así. Y ahora dicen, vamos a ver si es verdad, porque dicen muchas mentiras, en cuanto a las razones de la clausura, esta que te estoy diciendo es la verdad. Pero hay otras versiones, una que es por la lluvia, otra que es... No, excusas ridículas. Y me ofrecen ahora el Palacio de Villa Ocampo, que también queda en San Ejido. Sí, sí. Para hacer la muestra. Quizás sería fantástico, porque sería como una reivindicación, y ofrezco para todos, tu audiencia y para todos, que vayamos todos al Palacio de... la que fuera la escritora Silvina Ocampo. Claro. Donde se reunían Borges y Vio del Casares, que tiene toda esa energía de excelencia, de la Argentina noble. Vamos y festejamos todos ahí. Bueno, fijate vos qué toma de conciencia, entonces, de San Isidro, que ya reemplazaron... ¿Es la misma fecha la que sería la muestra? No, no. No, esto ya... Esto se iba a inaugurar la semana pasada, y me avisaron que clausuraban dos días antes. O sea, solamente que un solo amigo se vaya hasta San Isidro y se encuentre que estaba cerrado, para mí eso me parte el alma. Claro. No lo puedo soportar. Y sé que por más que dijimos durante esas 48 horas que se había clausurado, sé que algunos se deben haber ido. Pido disculpas, aunque no tuve nada que ver, porque es una cosa horrible, ¿no? ¿Y cuál sería la fecha próxima para la mansión de Silvino Campo? No me dieron fecha porque lo declararon Tesoro de la Humanidad, el Palacio, y depende de la autorización de la UNESCO. Están escribiendo la UNESCO. Ah, ok, ok. Muy lindo, muy lindo lugar. Yo no entré, pero he pasado un montón de veces, porque tengo ahí amigos cerca. Sí, la idea es festejar. La idea es hacer una gran celebración de la ciudadanía en ese lugar, que es símbolo de lo que fue la Argentina, de la excelencia argentina antes que vinieran los vándalos. Claro. Te vamos a estar acompañando, obviamente, pero te quiero preguntar, le cuento a la gente, yo he visitado estos días a Eugenio, nos une una amistad, a mí una admiración por su arte, y venías de Sevilla, estás con una exposición en Sevilla, una exposición que se va a convertir en itinerante porque va luego a girar por algunos otros países de Europa. Contame de esa exposición, qué obra tenés, cómo organizás eso, y cómo partís tu tiempo, es decir, Sevilla, Buenos Aires, te vas ahora pronto a tu casa en Southampton, contame un poquito el proceso creativo que llevas mientras tanto. Bueno, mirá, yo estoy haciendo un cambio de arquetipo en mi carrera artística, estoy pasando a competir en las altas ligas, para eso hay que cambiar la mentalidad, hay que hacer un equipo de trabajo, y las obras son productos de un trabajo en equipo, no sería una producción que llega hasta donde me alcanza el brazo, digamos, ¿no? para ser un artista internacional ahora hay que tener un espíritu de producción importante. La muestra de Sevilla se hizo durante un mes y medio y se acaba de terminar la muestra y ahora la hizo la Fundación Cajasol que es la parte cultural creo, de un banco muy importante de España creo que si no me equivoco Santander puede ser que sea Santander y entonces tiene museos en muchas ciudades de España y ahora va a ir a la ciudad de Granada y después va a la ciudad de Córdoba de España después va a un museo en Luxemburgo después otro museo en Puerto en Puerto Fino que es un palacio propiedad de los Agniel y los dueños de la Fiat después va al museo Maxi de Roma y al museo Novecento frente al Duomo de Milán por ahora son esos los puntos claro y también va a una iglesia que voy a exponer unos retratos gigantes de cuatro metros y medio por tres metros cada uno debajo de los arcos de una iglesia del siglo XIV en la provincia de Sondrio en Italia ahora después te voy a preguntar cómo hacés para enviar esas obras tan inmensas pero qué obras tenés en esa muestra el otro día creo que me dijiste que tenés como cuarenta cuadros o esculturas o cuadros y esculturas sí son cuadros y esculturas más o menos son más de cuarenta obras y cómo seleccionás una para enviar ahí qué motivo llevaste a esta muestra en España bueno es una retrospectiva mínima porque yo he hecho una retrospectiva en el 2015 en el Museo de Bellas Artes que había más de ochenta obras esta es una retrospectiva disminuida que muestra un poco mi producción de los últimos treinta años y que bueno se transformó en itinerante por pedido de la gente cosa que me enorgullece y doy gracias a Dios que se me abran todos estos portales por el mundo también tengo otra en un museo en la ciudad de Washington también en este momento estoy exponiendo en el museo de Southampton en New York bueno así que un poco se está cumpliendo mi sueño de tratar de ser un artista internacional pero no por una cuestión del ego sino para tratar de llevar el mensaje que quiero dar a través de la pintura y la escultura y las instalaciones a la gente no importa la división política del mundo yo lo que quiero es hacerle recordar a la gente de todo el mundo que es lo importante ¿cuáles son esos cambios que tenés que tener o que iniciar en tu actividad artística para estar en la elite de la pintura mundial? vos el otro día hablábamos de los 50 o los 100 pintores vivos importantes del mundo ¿cómo haces para entrar en ese selecto grupo? hay un handicap esto es como en el tenis estar dentro de los mejores 100 yo estoy ingresando en ese en los mejores 100 en los mejores 100 bueno o sea la competencia es tremenda y hay que tener una capacidad de producción tremenda también entonces hay que empezar a delegar y confiar en los colaboradores y el arte a esto se le suma el arte de la selectividad bien entendida de la gente que colabora con uno ¿no es cierto? y en eso basa la calidad artística de lo que se va produciendo y lo que se va exponiendo en distintas partes del mundo claro ¿cuál es tu obra cumbre o tu invento cumbre por ejemplo todo el mundo habla de luna de tu niña explícame un poco esa esa expresión de esa niña o que has querido que has querido que se que transmita y ¿cuáles son tus obras cumbres? bueno yo a través de mi sensibilidad artística percibo la realidad ¿viste? esto tiene que ver con la física cuántica tengo como una especie de percepción cuántica de las cosas y yo en mi arte hablo de lo que no se puede hablar por ejemplo para dar un ejemplo ¿no? actualmente todos nos sentimos solos y es casi imposible formar relaciones duraderas está todo diseñado para que no se pueda hacer eso entonces tenemos que estar consumiendo entretenimiento y bienes de lujo o no o comida para o drogas o alcohol para tapar esa carencia existencial claro reemplazarla sí para reemplazarla que muchos de ellos es como una adicción también al entretenimiento la palabra entretenimiento significa entre que es un periodo de espacio o de tiempo tenimiento es tenerse es decir que cuando uno está entretenido que es lo máximo que ofrece la sociedad actual no se tiene uno mismo y se transforma en un adicto a lo que sea porque una persona que tiene presente y que vive en compañía de su propio ser y que es amigo de sí mismo no necesita muchas cosas para ser feliz y eso es lo que enseña el arte ¿no es cierto? esa introspección esa visión que surge de adentro hacia afuera esa cancelación de la fuera permanente que nos hace sentir acompañados de nosotros mismos y de ser amigos de nosotros mismos y de necesitar menos cosas bueno el arte ayuda a encontrar digamos esa conexión a reencontrar esa conexión a religarnos a religarnos con eso y de ahí viene la palabra religión ¿no? para mí la verdadera religión es el arte ¿te acordás el momento de la creación de tu personaje Luna? el día anterior ah bueno el personaje Luna responde a esto yo hace 20 años que lo estoy haciendo es una niña de 9 años que está de pie sobre una silla en algún ambiente bucólico relacionado con la naturaleza o sea ella estaba de pie sobre un escaño antiguamente los nativos se paraban al borde de un acantilado a la altura miraban hacia el horizonte porque esa es la mirada de la conjunción con el todo del cosmos Luna está enaltecida por la altura de la silla la silla es un instrumento de poder porque el estudiante recibe el conocimiento en la posición de sentado que es una posición de estar alerta y también de relajado para que el conocimiento pueda ingresar a la mente ella está de pie en una silla que es una posición de firmeza la firmeza necesaria para sostener su propia delicadeza su propia sensibilidad de una niña de 9 años y mira hacia el horizonte que es la mirada de la conciencia esto es un ícono que atravesó todas las divisiones todas las barreras y que cuando lo ve la gente no se lo olvida jamás yo vengo pero ¿por qué sucede eso? porque es lo que la gente de golpe se da cuenta al ver las obras que es lo que le falta por eso bueno eso significa la niña que pinto lo sigo pintando a pedido de la gente también ¿no? extraordinario lo que nos contás sí que lo seguís pintando en tus cuadros ¿no? es decir en cualquier tipo de cuadros vos le agregás a esa niña que es tu es tu sello y las esculturas son espectaculares que hacés que las tenés en distintos tamaños ¿no? sí y te decía que bueno el ícono de esta niña produce situaciones emotivas en las muestras sobre todo en las muestras que van museos muchas mujeres te diría un 5% de la gente que va algunas muestras van hasta 150.000 personas así que el 5% son muchas lloran se emocionan muchas personas muy poco instruidas muy poco que no han tenido acceso a la educación sienten por primera vez una es como que se conmueven por primera vez ante una obra de arte y me dicen gracias 20 veces porque no saben explicar lo que les pasa claro y bueno yo me siento un este privilegiado de que esa gente me diga 20 veces gracias ¿no? Eugenio me quedé sin tiempo me encanta escucharte me encanta tu arte y felicitaciones ¿hasta cuándo te quedás en Buenos Aires y cuándo te vas y cuándo volvés? bueno eso no lo digo porque la máquina de impedir se aprovecha de las fechas de los días entonces está bien pero tenés previsto ya ir volver como hacés siempre todos los años sí yo vengo a la Argentina tres veces por año o sea en realidad yo vivo vivo en mis zapatos ¿no? después de Estados Unidos me voy a Italia pero y a otros lugares pero en la Argentina nunca dejo de venir porque tengo mi corazóncito argentino que no lo he olvidado fantástico Eugenio te mando un abrazo fuerte nos vemos pronto gracias gracias a vos Macu adiós gracias un placer como siempre chau igualmente para mí un abrazo Eugenio Eugenio Cutica el gran artista argentino aquí entre nosotros